Muy buenas mis queridos recetuberos, así es, el cacao no sólo nos sirve para crear deliciosos postres sino que también podemos utilizarlo a nuestro favor para hacer un rico plato de carne guisada ¿Estás preparado o preparada para ver esta increíble receta de carrilleras de ternera al cacao? ¡Pues comenzamos! Y como siempre hacemos en todos mis vídeos, lo primero es presentar al prota de este vídeo Y son estas magníficas carrilleras de ternera Como veis ya están súper limpias En esta parte suelen tener una tela blanca que es muy dura y hay que retirar Si las compras en tu carnicería de confianza, pide que te las limpien Y así no vas a tener ningún problema Pues bien, lo primero que vamos a hacer es añadirles una pizca de sal y otra de pimienta negra con mucho estilo sobre cada una de ellas Repetiremos esta misma operación por su otra cara Y para que la sal y la pimienta se queden bien adheridas a la carne Las añadimos un chorrete de aceite de oliva y las restregamos bien con una brocha hasta que queden más brillantes que un cuerpo bronceándose al sol A continuación hay que sellar o dorar las carrilleras en una magnífica sartén de Majefesa Vitrinor Las vamos a tener unos minutos por cada lado o hasta que tengan este tremendo color dorado que estás viendo ahora mismo Utilizando esta técnica vamos a conseguir unas carrilleras mucho más jugosas las cuales utilizaremos más adelante En la misma sartén donde hemos dorado las carrilleras también vamos a dorar todas las verduras Empezaremos con los dientes de ajo pero ten mucho cuidado ya que la sartén está muy caliente y se te van a dorar muy rápido Antes de que se quemen añadiremos la cebolla, puerro y zanahorias, todo ello bien picado Agregamos una pizquita de sal para que las verduras empiecen a sudar y cocinamos sin parar de remover o saltear a fuego vivo Lo que buscamos es una verdura dorada y crujiente nada de pocharlas a fuego lento así vamos a conseguir que suelten mucho más sabor Cuando tengan esta pinta que estás viendo añadiremos una buena copa hasta arriba de vino tinto y dejaremos cocinar hasta que prácticamente el vino se haya evaporado por completo En ese momento vamos a añadir todo el contenido de la sartén a una olla rápida También meteremos las carrilleras que reservamos anteriormente y las mojaremos con el caldo de carne todo ello acompañado con una aromática hojita de laurel Ahora amigos esto es bien sencillo Cerramos la olla, ajustamos la válvula, ponemos a fuego alto y cuando la olla tenga presión bajamos el fuego y dejamos cocinar lentamente unos 45 minutos aproximadamente Pasado ese tiempo y cuando la olla pierda la presión ya podemos abrirla descubriendo a nuestras preciadas carrilleras totalmente cocinadas De nuevo las vamos a reservar Pero antes hay que asegurarse de que estén más tiernas que un bollito recién horneado Pinchándolas con un cuchillo suavemente lo comprobarás muy fácil Por otro lado vamos a preparar la salsa Esta parte para mí es casi la más importante de toda la receta ya que una buena salsa marca la diferencia amiguetes Lo primero que vamos a hacer es triturar con una batidora todo el caldo y las verduras de la olla Una vez listo colamos todo sobre una sartén para evitar grumos o trocitos de verdura que puedan haber quedado Y ahora hay que dejar reducir la salsa hasta que adquiera una textura ni demasiado ligera ni demasiado espesa Reduciendo la salsa todos los sabores se van a concentrar mucho más Así que no rectifiques de sal hasta que no esté totalmente terminada Ya ha llegado el momento que todos estabais esperando ¿En qué momento utilizamos el cacao? Pues muy sencillo, cuando veas que la salsa tiene esta textura vamos a espolvorear el cacao sobre ella Lo hago con un colador para evitar que se formen grumos Removemos todo hasta integrar y poco a poco verás como tu salsa se transforma en algo muy parecido al chocolate Pero que tu vista no te engañe amigo, ya que es una salsa de carne al cacao súper sabrosa a la que probablemente no haga falta ni añadirle sal Y para rematar esta deliciosa salsa vamos a ponerle una nuez de mantequilla para que la salsa nos quede con un aspecto mucho más brillante y atractivo a la vista Y ahora tan solo nos queda meter las carrilleras a este baño de salsa súper chocolateado y calentarlas bien para poder emplatarlas más tarde Las puedes acompañar con la guarnición que te dé la gana Pero yo te recomiendo un puré cremoso de patata ya que le va genial A que tienen una pinta increíble Pues fijaos lo tiernas que están y el corte más bueno que tienen Esto es puro espectáculo Aquí te dejo todos los ingredientes Espero que la hagas y que las disfrutes tanto como yo No os voy a engañar Es una receta de chuparse los dedos y de hacer barquitos con el pan sin parar Ya sabes que me puedes enviar una foto si las preparas Ya que estaré encantado de compartirla en mis redes sociales para que todo el mundo las vea Y hasta aquí el vídeo de hoy Déjate un like si te ha molado la receta Y como siempre familia no lo olvides ¡A cocinar por un tubo! Tengo preparado el pan Oye pan, pan, pan Con el puchillo voy a actuar Me te voy a merendar Porque yo amo el jamón Y el pan untadico con tomate Yo amo el jamón Es la hostia y el copo